El Congreso de la República no tendrá sesiones plenarias para la presente semana, esto debido a que los legisladores no se presentaron a la sesión de instancia de jefes de bloque, en la cual se agendan los temas de discusión que la Junta Directiva considera como prioridad. Sin embargo, por falta de quórum, el diputado Boris España, vicepresidente del Congreso, decidió levantar la sesión de este martes, pasado de los 10 minutos de la hora establecida. Señores representantes, no habiendo quórum necesario, habiendo transcurrido el tiempo prudencial de espera, levantamos la sesión. Muchas gracias. Lo anterior generó la inconformidad entre los pocos jefes de bancada que sí asistieron a esta sesión. Entre estos, el diputado Álvaro Arzú Escobar de la bancada unionista. El legislador expresó que es lamentable que los demás parlamentarios no asistan ahora, ni siquiera a las propuestas para sesionar, y detalló que lo más seguro es que los jefes de bancada están esperando que pase la segunda vuelta electoral. Bueno, realmente muy frustrados, porque hoy fue la primera convocatoria que nos hicieron a los jefes de bloque en este nuevo periodo de sesiones, y desafortunadamente a los 10 minutos de que había sido convocada la sesión, pues decidieron cerrarla, porque evidentemente la mayoría de los jefes de bloque no iban a venir, por lo que tampoco habrán sesiones plenarias esta semana, porque no hubo sesión de jefes de bloque. Lo que es realmente triste y es increíble, es que la mayoría de los diputados no entienden todavía que estas son exactamente las cosas por las cuales la población rechaza tanto al Congreso, rechaza tanto a los políticos, y después eso se ve reflejado en las urnas. Yo de verdad no entiendo por qué hay tantos diputados que les gusta ser diputados, pero no les gusta venir a trabajar. Les gusta participar en las elecciones, quieren ser diputados, y cuando ya están aquí, no vienen. Y la gente se da cuenta de eso. Ya no vivimos en un país en donde la gente está desinformada, sino que la gente ya está más pendiente de lo que sucede en el Congreso y lo que hacen sus representantes y los políticos. Y este tipo de situaciones realmente es triste para el Congreso, es triste para la política y, por supuesto, genera un rechazo de parte mía, de parte del Partido Unionista y creo que de parte de la población también. Ahora quedará esperar a la próxima semana para saber si los legisladores deciden presentarse a sus labores habituales en una nueva convocatoria a jefes de bloque. Algunos de los diputados comentaron que ya tienen algunas propuestas que podrían presentar ante la Junta Directiva para su discusión en el Hemiciclo Parlamentario.